Jesús te seguiré, donde me lleves iré Muéstrame ese lugar donde vives Quiero quedarme contigo allí Hola, bienvenida comunidad, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente para ofrecerles otra edición de Un Canto a la Vida ¿Cuántos años han pasado? Pero qué ganas de volver teníamos Estamos con el Padre Jorge, hola Padre Hola Lucía, es un momento realmente de alegría y de gratitud a Dios Que nos permite estar frente nuevamente a las cámaras Exacto, en este caso estamos ahora en el inmenso mar de Internet Estamos en las redes sociales Hemos pasado ya por todos los medios de comunicación Por televisión, por radio, ahora las redes Querida comunidad, gracias porque nos hacían sentir Que estábamos haciendo falta, que se extrañaba el programa Bueno, dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no volver? Así es, y ahora que los medios de comunicación, las redes sociales Son como un hogar de puertas abiertas para poder llegar a cada uno de ustedes Realmente de lo más profundo de nuestro corazón Respetando los pensamientos, las ideas, los criterios, los estilos de vida Pero queremos también nosotros llegar a través de este medio Para poder estar muy cerca de las cosas de Dios Sea que uno a veces pensando que tenemos ciertas conductas Cierta profesión, cierta vocación Bueno, lo que quisiéramos es que este momento sea para ustedes Un momento a nivel de encuentro personal consigo mismo Y puedan descubrir realmente lo que es la maravilla de sentirse amado por las cosas del Señor San Luis Sorioni decía Instaurare omnia in Cristo Es decir, instaurar en todo orden de nuestra vida a Cristo Y por eso, en esta nueva etapa de Un Canto a la Vida Queremos que todo lo que ustedes hagan para difundir a Cristo Nos lo hagan llegar Queremos enterarnos de tus actividades De tus encuentros Hacer de este programa una comunidad segura y continua De lo que haces y lo que haces para difundir el reino Y siguiendo con el sentir de la señora Lucía Queremos formar a través de los medios de comunicación Una comunidad también de amor y de vida Donde podamos reflejar las actividades que cada uno de ustedes En distintos lugares realizan para hacerlas conocer Que es que muchas veces se trabaja en silencio Bueno, conocer aquellas cosas que hacemos, que realizamos Y que nos hacen sentir siempre muy bien Formar una red Una red que no tenga nunca un problema para ir mal adentro Para profundizar día a día más en lo que es la palabra del Señor Así que los invitamos a que juntos entremos mal adentro y echemos las redes Padre, ¿qué le parece si con este día tan importante que hemos comenzado nuevamente en nuestro canto a la vida No tenemos una bendición, que el Señor nos acompañe? A todas las personas que a través de las redes nos siguen Les vamos a impartir la bendición de Dios para sus hogares, para sus familias Para todas las necesidades que tengamos y que le queremos pedir a Jesús Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Decirme sobre ustedes y permanezca siempre en sus corazones Jesús te seguiré Donde me lleves iré Muéstrame ese lugar donde vives Quiero quedarme contigo allí Música Gracias por ver el video.